Hola amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, buenas noches, estamos hoy 13 de mayo en una nueva actualización con el tema del coronavirus en Puebla, pues estamos teniendo al parecer no un alza como la que tuvimos un día atrás, pero pues siguen los casos, siguen reportando. No, sí, vas a ver ahorita con el reporte de la federación. Ah, bueno, el de la federación, pero teníamos que como, ¿cuántos amiga virilos? Hola, buenas noches. Más de 80 trae el reporte Carmen, en un solo día. Ah, ¿qué? ¿Puebla? ¿Solo Puebla? Sí, mi hijo, pues no te estoy hablando del nacional, solo Puebla. Ay Dios, hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola mundo, buenas noches, pues aquí ya tenemos toda la información para explicarles y darles las cifras acerca de las, de los contagios y de las defunciones que se han registrado. a nivel nacional y también en Puebla. Como me quedé todavía con las cifras que dio en la mañana el gobernador Luis Miguel Barbosa, pues todavía no estaba yo tan. Eran treinta y tantas, que eran más o menos las, las del promedio. Sí, en promedio, pero ¿son los contagios? Los contagios, ¿verdad amiga Carmen? Ah, sí, sí, los contagios. Pensé que muertes. No, pues este, bueno, pues si quieren empezamos con esta información, este, actualizada hasta el corte del día de hoy, que es la rueda de, que las cifras que nos dan en la rueda de prensa de Espertina con el subdirector Hugo López, Hugo López-Gatell. Y él nos informa el día de hoy que se han registrado hasta el momento a nivel nacional cuarenta mil ciento ochenta casos confirmados de coronavirus ya en todo el país, cuatro mil doscientas veinte defunciones y veinticuatro mil ochocientos cincuenta y seis casos sospechosos. Esto, como les comentaba hasta el corte del día de hoy, en la tarde con Hugo López-Gatell, ya en la entidad poblana, pues nos estamos refiriendo a que son mil ciento, mil doscientos catorce casos a nivel estatal. Esto, como nos decía hace un ratito Viri, este, pues obviamente en la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa, en la mañana nos decían que había registrados casos de contagios mil ciento ochenta. Sin embargo, la federación también ya dio el corte esta tarde y se agregan treinta y cuatro casos más, lo que da un total de mil doscientos catorce casos confirmados, o sea, ochenta y cuatro más en en veinticuatro horas del día de ayer para hoy son ochenta y ocho casos más confirmados. También tenemos cuatrocientos veintiún casos sospechosos en la entidad, doscientas cincuenta y seis defunciones. El día de hoy también en la conferencia de prensa, el gobernador nos explicaba que se añadieron seis defunciones que fueron, pues, contabilizadas extemporalmente, o sea, que no, que no se dieron en su momento estas cifras. Por lo tanto, nos anuncia que el día veinte de abril hubo dos muertes que no se contabilizaron y también hubo cuatro muertes que tampoco se contabilizaron el once de mayo. Entonces, pues, bueno, estas se suman a la cifra, pues, ya tiempo después, pero forman parte de los índices de defunción por coronavirus aquí en la entidad. También, pues, seguimos con la, con el contagio, pues, obviamente en el, en la, en la zona conurbada del estado y, pues, los noventa y dos municipios que hasta ahorita se han registrado que son los que tienen el mayor índice de contagio de coronavirus. Y recordemos que, pues, ya también en la conferencia de prensa federal, pues, nos han, a Puebla como tal, al estado lo han catalogado, pues, como en un nivel alto de contagio. Y, pues, esta, esta clasificación se da a partir del plan o de la etapa que ya mencionaban, que se llama la nueva normalidad. Y, pues, obviamente en Puebla forma parte también, me parece que estos, de estos dieciocho estados que no van a, que no van a volver o que no van a formar parte de esta nueva etapa de la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Puebla no cuenta ahí. Sí, este, la, la condición de en Puebla, pues, está haciendo bastante crítica. O sea, el, la, de por sí las, las, las medidas que está tomando la Secretaría de, de gobierno, perdón, la Secretaría de Salud Federal, no están aplicando del todo para Puebla porque nosotros, en todo caso, se están dividiendo por distintos semáforos. Y nosotros, pero ni remotamente, estamos en la luz verde, ¿verdad, amiga, Viri? Sí, oye, el gobernador de Puebla, la verdad es que hay un, hay una duda en todo el país de cuáles son los municipios. Son más de doscientos municipios los que estarían en la lista, que podrían empezar sus labores, que estarían en semáforo verde y podrían ya continuar su vida normal a partir del primero de junio, después de que termine la jornada de sana distancia. En Puebla decía el gobernador en la mañana que eran dieciocho municipios, que eran municipios muy chiquitititos y que incluso, pues, igual esos municipios ni siquiera eran tan pequeños que tal vez ni siquiera habían tomado ciertas medidas de confinamiento. O de, 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 de estricto de, de movilidad y que, pues, la verdad, pues, no iba a cambiar en mucho. Pero bueno, esto es como una decisión a priori porque todavía me faltan varios días para que sea primero de junio y este semáforo se va a estar dando a conocer, si no estoy mal, una vez a la semana para ver cómo vamos avanzando y al final cuáles son los que van a abrir y cuáles no. Pero la mayoría en el estado de Puebla no, ni siquiera lo que ha sido muy criticado hoy es que cómo es posible que en México no hemos llegado ni siquiera al nivel más alto de contagios para después empezar a bajar y que ya se esté hablando a partir de hoy de un plan de regreso a esta que han llamado como la nueva normalidad, ¿no? En el que incluso hablan ya del regreso a clases cuando estén los semáforos en verde, hablan ya de la apertura de negocios no esenciales y de muchísimas cosas que según la opinión del gobernador de Puebla podrían desatar ahora sí un alto o un mayor nivel de contagios. Entonces, por lo pronto él decía que no tenía las herramientas todavía para estar en condiciones de dar una opinión sobre todas estas estrategias de nueva normalidad porque apenas estamos digiriendo el tema de que están incrementando los contagios. Ya vieron hoy 88, nunca habíamos tenido tantos, mal no recuerdo eran por muchos 60 los que habíamos tenido en un día y nuestro promedio era de 43. 40, 46 más o menos era el promedio que teníamos. Oye, mira, una duda, porque también este es el tema, los semáforos o las medidas que están tomando el gobierno con estos nuevos municipios que les puso municipios de la esperanza sonó mucho como a Ciudad Esperanza, ¿no? Cuando sobre todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía ese eslogan en la Ciudad de México cuando el gobernaba. Sí, pues porque muchos de hecho también criticaron ese tema, ¿no? Que, bueno, mucha, mucha pandemia y todo, pero seguía siendo propaganda. La carraja política, por supuesto. Entonces, los municipios de la esperanza, pues no sabemos exactamente cuáles son, como dices. Y dos, el tema industrial preocupa mucho en Puebla porque prácticamente Volkswagen y Audi están así esperando a que ya les den el 3, 2, 1 fuera para que ingresen otra vez a sus trabajadores. Y hay un hecho, ¿no? O sea, tenemos reportes, bueno, lo leímos en muchas historias, tanto de España como de Francia y como de Italia, que las zonas en donde hubo peores contagios fueron en las zonas industriales porque regresaron. Y entonces están regresando. La verdad, mundo, es que sí se está viendo una desorganización por parte del gobierno federal sobre cómo va a ser el regreso. Porque por la mañana, incluso ayer en la noche, muy claramente dijeron que ya se consideraba la actividad de manufactura de automóviles o de la industria automotriz como una actividad esencial. Así lo interpretaron todos los medios nacionales y locales que entonces, pues las plantas armadoras grandes y también, obviamente, las pequeñas, pues ya tendrían permiso para operar a partir del 18 de mayo. Y así fueron llevadas las notas, ¿no? Incluso hay varios análisis, sobre todo en el periódico El Economista, sobre la importancia de que empiece a trabajar la industria automotriz por la dependencia que tiene de México de varias de las autopartes y también de un gran porcentaje que es como el 26% de la manufactura automotriz que sale de México de la que se hace en América del Norte. Entonces, esa fue la interpretación que se dio ayer en la noche y que se reconfirmó hoy en la mañana. Y ahora pasa que hace unos momentos que termina la rueda de prensa de Hugo López-Gatell, dice que no es así, que se tiene que terminar la jornada de sana distancia que acaba el 31 de mayo y que entonces podrán volver a operar hasta el 1 de junio. Entonces, no hay claridad sobre eso, ¿no? O en la mañana dijeron una cosa, ayer dijeron otra cosa y no fueron para desmentir o para aclarar hasta 12 o más de 12 horas después. Igual pasó con lo del tema de los municipios. En la mañana dicen una cosa, varios columnistas y varios periodistas han intentado adivinar cuáles podrían ser los municipios, porque ustedes vieron, el mapa está, o sea, ni siquiera podíamos saber si estaba Puebla o no, porque estaba todo como que mal dividido o sin dirección, pues. Ilegible. Ilegible, esa es la palabra. Y hace rato que le preguntaron a Hugo López-Gatell, dijo que le diéramos oportunidad, porque seguían trabajando los matemáticos y científicos sobre el tema del mapa, para ir viendo cómo lo iban a publicar. Entonces, también ahí parece que ellos tampoco tienen claridad sobre qué va a pasar. Y lo único que están haciendo es confundir a la población y nada más promover la especulación, porque incluso ya hay notas en la Ciudad de México de cuándo podrían abrir el cine y cuándo podrían abrir los gimnasios, ¿no? Y se está haciendo todo este cálculo sobre una cifra, una fecha que nadie conoce, que es cuándo va a empezar a disminuir la pandemia, porque ni siquiera hemos llegado al punto más alto de contagios. Así es. Sí, incluso lo que decía también el secretario Hugo López-Gatell en la tarde, esta tarde, pues era eso lo que bien dice Viri, que las empresas ahorita ya están así como urgidas, a que ya el 18 vamos a empezar actividades, sobre todo la industria automotriz. Pero no, lo que él decía es que el tiempo, ¿no?, a partir del 18 de mayo hasta el 31, que dura todavía la temporada de sana distancia, y para empezar a prepararse a la nueva etapa de la nueva normalidad, pues lo que deben de hacer las empresas es informarse, capacitarse, y también pues tomar este tipo de acciones preventivas para que ellos, o sea, los empleados puedan volver a sus actividades, pues prácticamente normales, pero no quiere decir que ya a partir del 18 ya todos van a poder empezar a trabajar normalmente, o sea, eso no lo deben de malinterpretar de esa manera, pero pues ahorita la gente también está confundida, porque pues no sabemos si le hacemos también caso al secretario, o a nivel estatal es una nueva, bueno, o una forma diferente de hacer las cosas, entonces pues tendría que haber, que haber ahí más claridad por parte de ambos niveles. Y ese es un buen punto, amiga Carmen, porque fíjate que hasta hace unos días, como bien habíamos dicho ayer, esperábamos que el gobernador Luis Miguel Barbosa, por lo menos estuviera a favor de que se reabrieran los espacios de Volkswagen y Dowdy, ¿no? Lo había dicho unos días antes, que él también consideraba que fuera esencial, pero bajo la condición de que tuvimos ya 22 muertes dos días atrás, hoy les decía, pues no solo creo que fueron 6, 7 muertes las de este día, pero con tantos contagios en Puebla, pues yo creo que la situación estaría muy crítica, y sobre todo teniendo el nivel de ocupación de camas de hospital que ya tenemos en los hospitales de gobierno y del IMSS, entonces, y bueno, los privados. Los privados tenemos creo que dos semanas que no hay camas, entonces. Oye, fíjate que hoy hablando de los privados, mundo perdóname, acabo de ver un video ridiculísimo de un señor que se mete al hospital Puebla, lo acabo de ver ahorita, a decir que es mentira que los hospitales privados no están saturados, que vean cómo está la sala de prensa, perdón, la sala de espera que no hay gente. Yo dije, este idiota, pero no se trata de que estén saturados así, porque hace su recorrido para decir, ¿dónde está la saturación? ¿Dónde está la gente? A ver, estamos hablando de saturación de camas de terapia intensiva con ventiladores disponibles. Yo también he ido, o sea, cuando el ángel les anunció, oigan, ya no podemos recibir a nadie más porque no tenemos espacio, pues sí, el ángel les parece este, o sea, está desierto. Nadie va porque no van a consulta por el miedo que se hace mucha gente. Está desierto. Entonces, si fuera por un tema de perspectiva, vas y dices, obvio, no está saturado. No se trata de eso. Lo que pasa es que están llenas ya las camas que se necesitan para atender a pacientes con coronavirus, que son las de terapia intensiva, con los ventiladores. Ventiladores, ¿no? Porque acuérdense que es muy probable que si las enfermedades se agravan, terminen siendo intubados los pacientes, y entonces no es lo mismo que tengas tú 10 pacientes intubados. O sea, hay hospitales que no tienen la capacidad para tener más de... Creo que el ángel les tiene 12. Exacto. 12 ventiladores y 12... A los CESAS que los estaban reconvirtiendo, creo que iban a tener capacidad para atender intubados a 3 o 2, dependiendo. O incluso dijeron que muchos no iban a tener pacientes graves, ¿eh? Exacto. Y también de lo que hablábamos en la mañana, es que ahora sí ya hay una descoordinación muy marcada entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Nosotros hemos estado remarcando el desfase de las cifras, Carmen, porque, por ejemplo, hoy, pues las cifras de muertos en Puebla, con las que reporta el Estado, con las que reporta la Federación, tienen un desfase como de 70 casos, siempre, como el promedio. Pero además, hay una decisión que tomar y que no están tomando ya las autoridades federales y se las están aventando las autoridades estatales. Y ahora también es con referencia al regreso a clases, ¿no? Sí, de hecho, lo que nos comentaba el gobierno del Estado esta mañana en la rueda de prensa, pues es que, como tal, no existen las condiciones sanitarias para que los alumnos, para que los estudiantes de Puebla regresen a clases, porque ya vemos que el contagio sigue, las cifras siguen subiendo, estamos en el mero pico de contagios ahorita, entonces el gobernador nos dice que no hay condiciones para que los niños vayan sin el riesgo de poder contagiarse y es por ello que él propone que a lo mejor el próximo ciclo escolar, que obviamente, como todos sabemos, empieza a mitad de año, pues en esta ocasión inicie hasta el mes de octubre, que sería el ciclo escolar 2020-2021, y pues que también durante, por ejemplo, el periodo de agosto y de septiembre, que estos dos meses se utilicen para recuperar las clases que se han perdido desde el mes de marzo, que fue cuando empezó la contingencia sanitaria, y entonces se utilizan estos dos meses previos a octubre para que octubre ya inicie como tal un nuevo periodo escolar, sin embargo, pues como bien decimos, pues todavía no hay ningún decreto, todavía no hay ningún aviso como tal formalizado de que esto pueda pasar, además, pues el secretario Hugo López-Gatell también decía hoy en la tarde que el gobernador Miguel Barbosa le hacían una pregunta acerca de, pues obviamente, cuáles van a ser las medidas del regreso a clases para el estado de Puebla, que Puebla, pues como les mencionábamos, está catalogado como un nivel alto de contagio, entonces él respondía que pues el gobernador como tal tiene la facultad, tiene esta facultad para poder decidir cuándo se podría realizar el regreso a clases. Pero también es tomar la decisión y si hay algún recontagio, la responsabilidad, y eso también no lo quieren las autoridades locales. Claro, sí, 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 es una manera de tomar este asunto, porque pues a fin de cuentas, este es, por así decirlo, este podría ser el panorama que Miguel Barbosa nos podría dar, que inicien las clases hasta el mes de octubre. Sin embargo, pues el secretario también nos dice que el gobernador tiene la facultad para decidir cuándo es el periodo más adecuado para regresar a clases. Y pues a fin de cuentas, ni uno ni otro, pues mejor que se pongan de acuerdo los dos para saber cuál va a ser el periodo, porque pues Puebla sí es definitivamente una entidad bastante problemática con esto de los contagios, y es muy difícil saber a ciencia cierta, pues cuál es el periodo correcto para volver a clases. Entonces, yo no sé si esto ocurra en otros estados o haya tanta disparidad, sí las hay, o sea, sí es muy, pero es muy evidente en el caso de Puebla porque tenemos todos los días comunicados, todos los días tenemos al gobernador, exacto, en rueda de prensa, se le pregunta, y entonces es exhaustiva la información que se tiene en Puebla. No sé si esto mismo ocurra en, no sé, bueno, como por ejemplo en Guadalajara, luego en Jalisco con Alfaro, que es también un gobernador no necesariamente tan, este, no cercano porque no es de Morena, pero sí está enfrentado un poco con el gobierno federal, y no sé si esa misma sensación existe en otros estados de la república, pero, pero bueno, por lo pronto, amiga Carmen, hablando del tema de las descoordinaciones con las escuelas y todo, hoy la escuela del Instituto, bueno, del IMEX, muy conocida acá por ser una de las escuelas, por decirlo, FIFI, privada, una donde van muchos, este, alumnos de conocidos políticos y de empresarios, da un anuncio que a todos les, los papás, los hijos, los dejó atónitos. ¿Qué pasó? Sí, pues resulta que, este, el día de hoy, Periódico Central informó que, pues los padres del IMEX, de los padres de los estudiantes, pues están muy molestos, porque, aparentemente, el IMEX les está cobrando cerca de 4,300 pesos para pagar una plataforma digital de estudio, pues con esto de la contingencia, los chicos están recibiendo clases en línea, y el IMEX, pues ya se agarró de esto, y dijo, pues de aquí estoy, voy a hacer mi negocio, y, este, y les está cobrando 4,300 pesos por plataformas que son prácticamente gratuitas, están, los chavos, este, están recibiendo clases a través de plataformas como Zoom o Gmail incluso, y, pues, la, obviamente aquí se hizo saber que los padres no están conformes con esta medida, porque, pues, bueno, ya de por sí pagar las colegiaturas, pagar las inscripciones, pues es un monto bastante elevado, y ahora resulta que también tienen que pagar por estas cosas que, bueno, a decir también de los propios padres, que fueron los que nos hicieron llegar las, las quejas a través de Periódico Central, pues ellos dicen que ni siquiera les dan clases, que lo único que hacen es mandarles las tareas, asignarles las actividades por correo o por Zoom, y, pues, ya de ahí, o sea, no hay más, no hay mayor interacción como tal por parte de los maestros hacia los alumnos, este, pues, obviamente, bueno, ellos nos decían que esto podría deberse también a causa de la llegada del nuevo director, porque hay un nuevo director en el IMEX, ahorita en el plantel de San Pedro Cholula, y, pues, este, esta, esta medida, pues, resulta que nació muy coincidentemente con la llegada del director, y también los padres han dicho que ni la mesa directiva de la escuela, ni la mesa de padres de familia, les ha dado, pues, una aclaración al respecto, porque de hecho tampoco les hicieron saber previamente, ni les notificaron a través de un comunicado que les iban a cobrar cuatro mil trescientos pesos más, la parte de todo lo que les pague. Porque además, además, o sea, pagan la colegiatura, o sea, y yo sí he leído en varios grupos de padres de familia a muchos que están de acuerdo con pagar la colegiatura, a muchos, de verdad, porque dicen, pues, no hay de otra, o sea, tenemos que pagar, al final, pues, los maestros van a tener que cobrar, y si nosotros no pagamos, los maestros no cobran, y esto se vuelve en una bola de nieve que puede terminar, termina peor, ¿no? Entonces, ya aceptaron pagar la colegiatura, y de ahí los cuatro mil trescientos son extra. Ahora, por el uso de las plataformas digitales, que eso es lo que están reclamando los padres de familia, que sea un costo extra. Ahora, en medio de toda esta situación, que es lo que está pasando en el tema de las escuelas, y que la verdad es que sí hay muchas escuelas que sí están ayudando a los padres de familia, y otras que sí están abusando, como este caso, entra una reforma, que no hemos platicado aquí, pero que viene a cuento, que ingresó una reforma el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, si mal no lo recuerdo, lo publicamos hace dos días en periódico central, y es una nueva ley de educación que sí toca un punto muy importante que va a venir en estos días, en estos meses. Hay muchos papás de padres de familia que de plano o no han podido, o han decidido no seguir pagando la colegiatura, ahí se acabó todo, bla, 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 pero el problema es que cuando uno no paga a la colegiatura en la escuela, lo que sucede es que te retienen los papeles de tu hijo. Tú tienes, cuando entras, entregas, pues, el acta de nacimiento, si entraste a la secundaria, tienes que entregar tus papeles de la primaria, y así, entonces no te entregan nada para que no puedas ir a otra escuela. Incluso entre las escuelas privadas, hay como que un tipo de acuerdo de que cuando te quieras inscribir y vengas de otra escuela, o sea, que no seas completamente de nuevo ingreso, te tiene que dar la escuela anterior una carta de no adeudo, como para cuidarse las espaldas entre ellos, ¿no? Es que todas las primarias te la piden. Ajá, sí, claro. Entonces, con esta nueva ley de educación que ha propuesto Barbosa y que está por aprobarse en el Congreso de Puebla, va a haber multas, si no mal recuerdo, hasta 600 mil pesos, por muchos abusos que pudieran cometer las escuelas privadas. Entre ellos, va a estar prohibido que te retengan los documentos, y yo creo que viene mucho cuento porque lo están vislumbrando en el tema de este momento, de que va a haber muchos padres de familia que de verdad no pudieron pagar la escuela o no la quieren pagar, porque también han tomado algunos esa decisión, y que no los afecten reteniéndoles los documentos de los alumnos y después esto se vuelva un relajo que por no tener dinero, tu hijo pueda perder un año escolar cuando lo pudieras meter a una escuela pública y sin documentos, pues no lo puedes meter, que es un poco protegerse de estos abusos de las escuelas, ¿no, Mundo? Está bien, o sea, es que aparte está bien porque los, ahí tenemos este, varios casos de escuelas que de repente pues se han puesto pesadas por el asunto de la colegiatura, pero como bien decimos, hay papás que son muy conscientes y que dicen, ¿sabes qué? Yo sé que los maestros siguen dando clases, los maestros siguen, como dice Carmen, en estas plataformas, pero sí creo que, que urge una regulación para estos abusos porque no es la primera vez que escuchamos de esta, o sea, ahorita en pandemia quizás sí es de las que más van a levantar ámpula y seguro nos van a estar odiéndolos en el Instituto México por publicarlo, pero está, está bien que se dé a conocer porque no puede ser posible que haya este tipo de abusos en, en las escuelas, no quiero, no quiero especular, no sé cuánto es una, cuánto podría pagar una familia en el Instituto México por un hijo ahí, o sea, no quiero saber cuánto es la, la, la colegiatura, pero casi, casi ha de sonar al pago de una universidad privada incorporada a la UAP, yo creo. Pues yo tengo por aquí algunas cifras. ¿Eh? Por si, por si quieren saber, yo tengo por aquí algunas cifras. ¿Cuánto es, Carmen? Pues, por ejemplo, nada más para el pago de reinscripción para el próximo ciclo escolar, están cobrando diez mil pesos. ¡Ay, Dios mío! Ajá. Eh, luego también, durante este periodo, este, a los padres les están pidiendo, eh, un seguro de estudios por mil trescientos treinta pesos, eh, un plan, eh, dice aquí desarrollo, un plan de desarrollo de familias, cuatrocientos pesos, este, más otros quinientos diez pesos de, eh, la mesa de padres de familia, de quienes la conforman, y, eh, las plataformas educativas, lo que les decía, que son los cuatro mil trescientos catorce pesos, que todo en total son seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos, más la reinscripción, la reinscripción, más la colegiatura, entonces, eh, pues sí, o sea, esto es un abuso total, o sea, los padres no se han, nunca se han negado, o por lo que ellos dicen en este grupo de, de WhatsApp, pues ellos no se han negado a pagar ninguna, eh, colegiatura, ningún mes, ¿no?, eh, pero este, este definitivamente, es un abuso que, sí, o sea, ellos hacían sus cuentas, de que por mil, o sea, suponiendo que son cerca de mil doscientos niños, los que asisten a este colegio, y son cuatro mil trescientos por alumno, pues son más, más de cinco millones de pesos, fácil. Dice, por aquí se está comentando, se está conectando a Agabum Solís, disculpen, estoy de acuerdo con solidarizarnos, sin embargo, si el gobierno aprueba esta ley, también es justo que apoyen a las escuelas particulares, para pagarles a los maestros, es que no creo que, o sea, como dice Viri, no creo que ningún padre, eh, diga, sabes que, no voy a, voy a, voy a dejar de pagar, o bueno, si tiene las posibilidades, ¿no?, o sea, sobre todo este tema, de que pues no haya perdido su, su, su ingreso, ¿no?, por la pandemia, yo creo que si tuvo la capacidad de, de pagar el IMEX, no creo que se haya quedado desempleado, va a ser, digamos, de cierto poder adquisitivo, pero si hay un tema, o sea, no, no creo que la mayoría de las escuelas, puedan, eh, permitirse hacer este tipo de abusos, contra los mismos, eh, profes, perdón, contra sus propios alumnos, ¿por qué? Porque acabando el semestre, o sea, yo igual y te lo pago, pero acabando este semestre, pasando la pandemia, en el momento en el que yo me arreglo, agarro a mi hijo, y me lo llevo, ¿no?, o sea, no dejo de odas, no dejo nada, pero no vuelvo a estar contento, con una escuela, que muestra con, tanto abuso, porque aparte, como dice Carmen, tenemos Zoom, que es gratis, tenemos, este, ciertas, ciertos, Google Meet, es gratis, tienes un chorro de plataformas, que hasta, ni modo que les estés cobrando, que usen su Gmail, pues si no lo están haciendo con el internet de la escuela, oye, y antes de, antes de que, de que termine, nos quedamos en este tema, un tema importantísimo, que está sucediendo en Puebla, a la par, o además de lo del tema de la pandemia, es este tema, de las personas que están muriendo, que ya son más de 30, si no estoy mal, no sé ahorita qué cifra nos vayas a dar tú, por el alcohol adulterado, que han estado consumiendo, durante el confinamiento. Mira, por lo menos son 46, en el mes, o sea, en el, digo, de lo que va de estos dos días, en este fin de semana, tenemos por lo menos ya confirmados casos, en 6, 7 municipios, son, lo que, lo que habíamos dicho, que empezaron en los casos con Xochitlán, Todos Santos, luego, Chiconcuautla, Chiconcuautla es la que tiene más casos, Xochitlán tiene solo 3 casos, de envenenamiento, y una persona que está muy grave, Chiconcuautla tiene 21, hoy se confirmó el número 21, aquí es lo curioso, porque el ayuntamiento dio a conocer, que la mayoría, sí son hombres, pero también hay 4 mujeres, que, que bebieron alcohol adulterado, en estos, festejos unos del 10 de mayo, y en otros los funerales, y en Guaquichula, hoy se confirmaron 9 casos, y aparte de esto, se hizo una, un decomiso, en varias tienditas, en donde, era donde vendían este alcohol adulterado, que lo compraban, o prácticamente, lo comercializaban, en garrafones, reutilizados, de, de otras marcas, como Bonafont, ¿no? Vi que algunos medios de comunicación, manejaban algunos, algunas marcas de alcohol, que seguramente son marcas piratas, o utilizaban, digamos, los sellos de otras marcas, pero en definitiva, la mayoría de las tienditas, que vendían este alcohol adulterado, lo vendían en garrafones, y en cantidades, bastante grandes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en las fiestas, no había cerveza, decía la gente de Totimahuacán, y compraron alcohol adulterado, o ardiente, en Totimahuacán, si hay por lo menos 10 casos, el Ayuntamiento de Puebla, no, no ha dado, versión alguna, porque pues, están considerando, que se trata de un tema de salud, y lo tiene que revisar, o COFEPRIS, o lo tiene que revisar, Secretaría de Salud, y hoy hubo también, una versión, de que habría, por lo menos dos más, en Chignahuacán, uno en Zacatlán, que ya tenemos confirmado, que era un juez de paz, y otro más, en otra junta auxiliar, de Puebla, pero ese, solamente, está reportado, como muy grave, en San Pedro, Zacachimalpa, que también, recordemos, o sea, muy por ser, no por ser, capital Puebla, deja de tener, zonas indígenas, y muy, depoperadas, o con muy, mucho, con muchas necesidades, económicas, muy pobres, ¿no? Entonces, muchas de las juntas auxiliares, están reportando también esto, y han iniciado, algunos operativos, para empezar a buscar, por lo menos hoy, en específico, en el barrio de San Miguel, de Totimahuacán, si hubo señalamientos, en contra de algunas tiendas, y casas, y domicilios particulares, en donde se había vendido, este alcohol, y que donde se había comprado, para estas fiestecillas, estas personas, que fueron las que se, pues, intoxicaron con etanol, porque finalmente, lo que hacen, es que la caña de azúcar, me estaban explicando, por ahí, algunos expertos de destilados, y eso, lo que hacen, es utilizar etanol, para agilizar, la fermentación, de la caña de azúcar, y se provoca, un alcohol, bastante adulterado, ¿no? Entonces, digamos que, las, el efecto nocivo de este alcohol, pues, le está pegando, todo al estado, que, sin duda, por el tema de la pandemia, yo creo, que no fue tanto el escándalo, pero sí, son muchos, muchos casos. Y es escandaloso, aunque no fue tan mediático, bueno, sí, sí, sí ha sido mediático, aunque, obviamente, este, todo el tema de la pandemia, es el que lleva la agenda, eh, pública, y en los medios de comunicación, pero sí ha sido, bien importante, hemos visto algunos testimonios, mundo, de, eh, que los, eh, está, está dejando este alcohol, eh, adulterado, son, incluso decía una señora ayer en entrevista con Televisa Puebla, que su esposo no podía ver, o sea, lo tiene internado, creo que en el Hospital General, y, y que su esposo le dijo que no podía ver, que se había quedado ciego, ¿no? O sea, está, está bien difícil, o sea, bien, este, difícil la situación de las personas que han sufrido, por haber tomado este, este alcohol adulterado, y, lo único, lo que están haciendo las autoridades es, revisar en dónde se estaba vendiendo, y hacer, eh, confiscar, y ya la Fiscalía General del Estado también ha iniciado una investigación para ver quién es el responsable de la fabricación de este alcohol, ¿no? Sí, de hecho, estoy, eh, prácticamente ya abriendo un comunicado que acaba de llegar con el caso de Chicocotla, eh, de la comunicación, bueno, la Dirección General de Comunicación, está informando que, eh, hay 54 personas intoxicadas, presumiblemente por, eh, alcohol adulterado, de las cuales se ha confirmado la muerte de 42, aquí ya, ya, ya más o menos se están confirmando 42. 42 muertos, 54, ajá. Ajá, o 54 intoxicados, porque 11 de ellos están en hospitalización todavía graves, y dicen que, bueno, los municipios ya confirmados con presencia de alcohol, de adulterado fue Chicocotla, Chinahuapan, Xochitlán, Todos Santos, Zacatlán, Huatechula, y San Francisco, Totimahuacán, exactamente los que nosotros teníamos, y, eh, pues, a través de la Secretaría de Salud, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Secretaría de Seguridad Pública, se avanza para el esclarecimiento de los hechos de quién está vendiendo este alcohol adulterado. Acá estamos, ahora sí que el breaking news, porque acaba de hacer la confirmación el gobierno del estado, y seguramente en unos minutos más, vamos a tener ya la actualización en Periódico Central, y en Página Negra, amigas. No tenemos ningún otro tema. Sí, ¿No tenemos qué? No tenemos ningún otro tema, porque ya nos quedan tres minutos de la transmisión. Ah, bueno, solamente de cierre, hoy volvió a ser la telenovela del pleito entre gobierno del estado y Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hoy, este, hoy presumió Barbosa que tuvieron muchas detenciones, y de hecho, sí las tuvieron, sí fueron alrededor de 32 detenidos de un día para otro, no nos ha dejado de caer la información. Que si compiten por detener gente, que compitan, no importa, pero que se queden en prisión, que sean sentenciados, pero bueno, nos vemos, amigas, buenas noches, gracias a toda la gente. Oigan, nos vemos mañana a nueve de la noche en el reporte que hacemos de lunes a viernes en Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, aquí en la transmisión les va a salir abajito por si quieren que les llegue la notificación de cuando estamos transmitiendo, para que le pongan ahí y les llegue la transmisión, y nos vayan dejando sus dudas sobre cuáles son las decisiones que se están tomando con respecto al coronavirus, y las medidas para salir a esta nueva normalidad. Chequen nuestras noticias en Periódico Central, para que vean, estén actualizados sobre los casos y cómo va esta pandemia. Adiós, chicos. Adiós. Gracias, adiós, 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 adiós,